Hola amigos, aquí su amigo en picoteo. Bueno, solamente hablando de esto, las nuevas leyes aquí en Estados Unidos, las nuevas leyes aquí en Estados Unidos, es que todo este residuo de las verduras, aquí se hizo un caldo de verduras, y así todo este residuo se tiene que tirar en un bote especial, ya no en el bote de la basura, porque si lo hacen, van a dar fuertes multas. Entonces, quieren evitar más contaminación, dicen que todo esto produce muchos gases que van a la atmósfera, y quieren evitar todo esto, dicen que retiraron todo esto, haciéndolo en un modo especial de no tirar en la basura, que normalmente va con papeles y con los demás, van a evitar, como si retiraran doscientos, dos mil carros, dos mil autos, al día, al día. Entonces, quieren evitar más contaminación, y para eso, pues se tiene que tirar en un bote especial, un bote especial que la ciudad brinda, que es el bote color verde, tenemos tres botes, el bote normal, que es de la basura, café o negro, el bote azul, que es de papel, reciclaje, todo eso, plástico, o fierro, lo que sea, aluminio. Tenemos el otro bote verde, que es el bote donde se tira todo lo que es, ahora sí, lo verde, todas las hojas, todo lo que se corta del pasto, la yarda, verás, como le dicen, o el pasto, y así, todo esto tiene que tirarse en ese bote verde. También la comida, todo lo que es, lo que es sobre de la comida, se tiene que tirar ahí, ya no se puede tirar nada en el bote normal de la basura, porque, si no, se va a un hacer acreedor a fuertes multas. Así es que, este nuevo año, nuevo año, 2022, se va a tener que hacer esto. Y creo que es bueno, es bueno, porque el mundo, ya ven cómo está contaminado más y más, más y más y más, el mundo se está contaminando. Ahora, estamos viendo todos los cambios en el mundo, estamos mirando que muchas partes donde no nevaba, no caía nieve, han caído fuertes nevadas, también donde no hacía tanto aire, ahora hay hasta ciclones, hay huracanes, donde no había inundaciones, donde no llovía, ahora llueve demasiado, igualmente hay inundaciones, los tornados, los huracanes, las nevadas, y los incendios, que aquí en California, cada año, son demasiados, demasiados. Todo eso quieren evitarlo, quieren evitar el calentamiento global. Así es que, son nuevas, nuevas leyes que están haciendo aquí en Estados Unidos, de todo esto, tirar en un bote especial. Muy bien, y espero también en otras partes, en donde vean este video, también lo hagan, porque no solamente se contamina el país, sino el mundo entero. Ok, un abrazo amigos, un amigo de picoteo, hasta la próxima. Estos son residuos de un sabroso caldo de verduras, caldo de res, como le dicen. Así es que, si quieren, es comido. Un sabroso caldo de res que se está haciendo. Muy saludable, miren, tiene todo tipo de verdura. Se le puso papas, apio, ejote, zanahorias, que otra cosa, cebolla, ajo, elote, creo que ya lo dije, también se le puso, que más, el ejote, las papas, elotes, lapio, cebolla, ajo, ¿Cómo le llaman al otro? ¿Cómo se le llama a este? No me acuerdo cómo se le llama. Bueno, se le puso esto. Esto no me acuerdo cómo se llama.